Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana con nosotros. Recibimos a Eugenia Cava. Eugenia es abogada, especializada en derecho público. Eugenia además está en el movimiento por las tres causales. Muy buenos días. Qué bueno que estés aquí. Gracias, señor Edith, por el espacio. Buenos días a todos los que sintonizan con nosotros. Eugenia, cuéntanos. Sabemos que se ha organizado una marcha, de qué se trata, básicamente. Y bueno, siempre a la gente hay que reiterarle un poco los propósitos y los fines. Sí. Este domingo 23 de mayo vamos a marchar en la Avenida México, esquina Máximo Gómez, a las 9 de la mañana. Vamos a marchar para reclamar el derecho que tiene cada mujer y cada niña a proteger su salud en tres situaciones extremas. Cuando corre riesgo su vida, cuando tiene un embarazo que ha sido producto de una violación o incesto, y cuando el embarazo tiene malformaciones en el feto que son incompatibles con la vida. Son tres situaciones extremas. Si una mujer está embarazada, una niña, una persona gestante, y corre riesgo su vida, esta persona afectada es la que tiene derecho a decidir. Entonces estaremos allí. Invitamos a toda la población que cree en esta causa a que se una y a que se dé cita este domingo 23 de mayo a las 9 de la mañana. Te voy a preguntar algunos detalles más, pero ¿aceptas un café? Claro que sí. ¿Quieres un café? Claro que sí. Para que te... Sí, y además, yo siempre lo doy paso de una vez porque el café es bueno caliente. Café frío es un té, no es café. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Eugenia, bueno, tú eres abogada especializada en derecho público, has estado acompañando este proceso. Sería bueno que una chica joven como tú, profesional, nos contara qué te mueve, cómo llegaste a este movimiento, por qué te integras, un poco en esa línea. Sí, mira, hay una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es que me duele y que es un derecho. La respuesta larga es que pienso que cada generación tiene su lucha. Por ejemplo, cuando mi abuela nació, las mujeres no podían votar. El voto femenino dominicano tiene apenas 80 años. Entonces, esta causa, esta lucha por las tres causales, desde cualquier arista del saber que se aborde, es una de las luchas más importantes, más urgentes y más prioritarias para nuestro país. Entonces, yo pienso que no se le puede obligar a ninguna mujer, a ninguna niña dominicana, a ninguna persona gestante, a morir o a parir. Es la persona afectada quien debe decidir por su cuerpo. Entonces, estamos aquí prestando nuestra voz, nuestro cuerpo, por la causa en la que creemos. Y además, es que tenemos que tener un punto importante. Se preocupa a la población la vida en gestación. La vida es un bien protegible en nuestra constitución desde la concepción, pero esto no es absoluto. Se debe saber que, a pesar de que la vida es un bien protegible, la vida en gestación no puede menoscabar la vida de la mujer que está embarazada. Entonces, mientras el aborto esté penalizado en el código penal de manera absoluta, nuestras mujeres y nuestras niñas seguirán muriendo. Eso es lo que te mueve. Hay muchas personas, muchas chicas jóvenes. Yo me encontraba con una joven y decía, bueno, pero a fin de cuentas, si en el sistema actual y aunque esté penalizado, si una joven decide interrumpir su embarazo, lo hace. De hecho, hubo un diputado que relajó con eso. Se tira por una escalera. Ahora, ¿por qué es importante que el código no le penalice? Bien, los derechos no se otorgan en base a recursos. Actualmente, la penalización pesa especialmente sobre las mujeres y niñas y personas estantes que no tienen los recursos para decidir. Es importante que el código penal, que es el que contempla las penalizaciones, permita a las mujeres y niñas dominicanas en tres situaciones de extrema necesidad, que es lo mínimo que se puede pedir. Si la República Dominicana aprueba las tres causales en el 2021, sería lo más temprano que habríamos podido llegar como país, al principio de un debate que ha sido superado en la mayoría de países del mundo. República Dominicana se merece salir de la lista minúscula de países que penalizan el aborto totalmente. Entonces, es urgente, es una causa urgente. Entonces, esto será el domingo. Será el domingo, será las 9 de la mañana. Queremos también establecerle a la población que marcharemos con mascarilla. Tenemos un protocolo con más de 100 voluntarios que se van a encargar de los reforzamientos de distanciamiento social y de seguridad. También tenemos personal médico, tendremos ambulancia. Y invitamos a toda la población a que se una por esta causa. Nuestras mujeres y niñas dominicanas no pueden seguir muriendo. Entonces, tomar en cuenta eso es con mascarillas, los grupos, la gente que va, si vas con una compañera o un compañero bueno, pues, guardar esa debida distancia. Y que eso se va a estar garantizando. Sí, para las personas que quieran saber específicamente la ruta que vamos a tomar, en las redes sociales, arroba RD3causales, está la ruta completa. Salimos de la avenida Máximo Gómez, esquina México, a las 9 de la mañana, y hacemos un recorrido hasta el Parque Independencia. Allí les esperamos. ¿Cuánto calculan? ¿A qué hora llegarán al Parque Independencia? Calculamos más o menos que a las 11.30 de la mañana y tendremos personas, tanto estáticas como móviles en las intersecciones, que estarán recordando el reforzamiento. Tendremos atomizadores, por lo que invitamos a la población a que se unan a esta causa. Es un momento histórico para la República Dominicana. Y no es una marcha solo de mujeres. No es una marcha solo de mujeres. Los derechos pesan sobre las mujeres, pero a todos nos importan las mujeres y las personas estantes. Entonces, les invitamos a toda la familia a que se unan. Bueno, pues muchísimas gracias, Eugenia. Gracias a usted, David. Ya lo saben. Gracias, Eugenia. Eso es el próximo domingo a las 9 de la mañana. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de esta pausa, yo tengo hoy aquí de invitada a una doctora que viene a hablarnos de un estudio que se realizó. Ese estudio permitió saber qué está ocurriendo con ciudadanos dominicanos una vez se ponen las dos dosis de la vacuna, de la vacuna contra el COVID. Así que hablaremos de eso y además, Eugenia Ramírez sigue ya en el otro punto que nos había prometido, mirando cómo va ese proceso de pruebas PCR. Regresamos de una vez. Eugenia Ramírez sigue ya en el próximo domingo a las 9 de la mañana. Gracias, Eugenia Ramírez sigue ya en el próximo domingo a las 9 de la mañana. Gracias.